Hola, ¿qué tal? Bienvenido de regreso. Ya terminamos el primer capítulo de la sección de español. Apenas es el primer capítulo. Lo hemos ido haciendo en pedacitos. Esta vez vamos a agarrarnos con el capítulo 2. Probablemente vamos a tratar de terminar ese capítulo. No solo empezarlo hoy, sino terminarlo también de una vez. Así es que voy a hacer una pausa. Te voy a esperar, o más bien tú haz una pausa al video. Y antes de empezar, asegúrate de tener tu libro, Preparación para el examen de GED, tercera edición. Vamos a empezar en la página 217. Vamos a ir a través de varias páginas y con la intención de terminar ese capítulo 2. Es bastante extenso. Por esa razón, te sugiero, haz una pausa, vete a la cocina, búscate un refresco, búscate un tecito, un cafecito caliente, lo que tú quieras, tenlo ahí a la par, pero por supuesto, con el libro en mano para que podamos ir siguiendo juntos la información. Entonces, ahí en la página 217 vemos la comprensión de textos en el examen de GED. En este párrafo te da una información acerca de cómo aprender a interpretar textos que quizás sean algo más complejos de los que usted habitualmente ha estado leyendo. Vamos a ver los tipos de preguntas que se tienen. Campo en donde le haces un campo en el campo en donde le haces un clic, va a bajar un pequeño menú y ahí vas a tener cuatro opciones. Entre esas cuatro, una es la correcta. Ok, tienes un 25 por ciento con solo abrir ahí, tienes un 25 por ciento de posibilidades de que vas a responder la respuesta correcta. Ahora, si tienes la información correcta, pues obviamente buscas el 100 por ciento, que es obtener la respuesta correcta. Ok, entonces, esas son las preguntas de opción múltiple. Muy fácil, la respuesta te la está dando en el examen mismo. Luego vienen las preguntas que debe arrastrar y soltar. Ok, estas son las preguntas que como lo ves ahí en la página 218, después de leer un texto, se le pedirá que responda a una pregunta como la siguiente. Coloque cada palabra que escriba a Antonio, que describa a Antonio y forme parte de su personaje en una de las casillas del diagrama siguiente. Entonces te dan las casillas, te dan cuatro casillas o tres casillas, casillas y abajo te dan una serie de opciones. Viene siendo un juego parecido al anterior de escoger la que tú quieras. Pues ahí vas a escoger la correcta, la vas a arrastrar a cada una de las casillas y con eso ya tienes las palabras que describen a Antonio. También que hay preguntas en las que deberán rellenar espacios y esta pues necesitas saber la información. Esta tal vez es un poquitín más difícil porque no te están dando la información. Tienes que saberla. Entonces, en este caso, como lo ves ahí, ¿qué ciudad es la capital de los Estados Unidos? Pues tiene que saberlo. No te van a dar ni siquiera una indicación. Entonces, tienes que saber esa información. Bien, destrezas básicas de la lectura crítica. Ahí en la página 218. Una de las primeras destrezas es la identificación de la idea central de un texto. La idea central de un texto es a lo que se refiere, de lo que se trata ese texto. Los detalles que pueden acompañarla se presentan al solo efecto de redondear el concepto o respaldar la idea central. En algunos textos, la idea central se representa directamente. Esos son relativamente fáciles, pero de forma explícita. Eso quiere decir presentado directamente. La oración en la que se describe la idea central se llama oración temática. No tienes que saber cuál es la oración temática. Lo que sí tienes que distinguir es cuál es la oración, esa oración central del texto. Por ejemplo, ahí nos dan un pasaje y en el pasaje veamos que empieza una visita al pueblo de Willingsburg en Virginia. Es como un viaje al pasado colonial de los Estados Unidos. Y si ves en la pregunta con las respuestas, que siempre vas a tener cuatro respuestas para que escojas una, te das cuenta que una visita al pueblo de Willingsburg en Virginia es como un viaje al pasado colonial de los Estados Unidos. Es una opción que está ahí. Ahora mucho cuidado, no siempre la oración que te pongan es la oración central. Pero en este caso, pues, si lees todo el párrafo, te das cuenta que todo se refiere a la visita al pueblo de Willingsburg. Por tal razón, la opción A es la correcta. La otra característica es la identificación de los detalles de un texto. En un texto te van a dar un texto, pero te van a preguntar detalles acerca del mismo. Entonces ahí tenemos un texto que habla de la tinta invisible y habla que tiene una larga historia. Entonces te empieza a dar una serie de detalles. En la Edad Media, los amantes la usaban para enviarse notas en todas las épocas. Los espías la usaban para enviar mensajes secretos. La tinta invisible más antigua usada por todos, para todos estos mensajes, es el zumo de limón. Aunque también, en algunos casos, se usaba la leche. Las notas escritas con cualquiera de estas tintas invisibles se podían leer cuando se calentaba el papel. Ya tienes algo, un experimento ahí que puedes hacerle, sea con zumo de limón o con leche. En todo caso, te van a dar una serie de detalles y finalmente te van a preguntar cuál de las sustancias siguientes representa la forma más antigua de tinta invisible. Te das cuenta, te dieron todo un párrafo, pero la pregunta es explícita. ¿Cuál de todos esos detalles es la que representa la forma más antigua de tinta invisible? Y si lo vimos ahí al principio, casi al principio del texto, nos habla que es el zumo de limón. Por tal razón, la B es la opción correcta. En el examen vas a estar contra tiempo. Entonces, es importante que prestes atención a lo que te van a preguntar. Hay diferentes formas de tomar un examen. Hay personas, he tenido alumnos que han tenido éxito en no leer tanto el párrafo o el texto que te dan, sino antes leer las respuestas que te dan. Y una vez que tienes una idea de las respuestas, te vas y obviamente la pregunta, te vas entonces al texto y entonces dices, ah, esta es la respuesta. Y entonces vienen y de una vez seleccionan la respuesta correcta. Es una opción, puede hacer que te sirva, pero solo la práctica te lo va a dejar saber. Así es que no te vayas de cabeza de una vez. Vamos a practicar y este, todo este capítulo es precisamente para eso. Luego viene el de análisis de ideas centrales implícitas. ¿Qué? Son ideas centrales que usted deberá descubrirla, descubrirlas basándose en el texto, en su conjunto y en los detalles que en él se incluyan. En otras palabras, si vas a tener que leer todo el texto para tener una idea de cuál es la respuesta correcta. Entonces ahí empecemos con el primer párrafo del texto que dice en el siglo XVII, las mujeres estaban obligadas a obedecer a sus maridos, quienes tenían bajo su control todos los asuntos legales y públicos. El mundo de la mujer era la casa, aunque a veces cuando quedaban viudas debían ocuparse también de los negocios. Las mujeres no podían ejercer profesiones ni participar en la vida pública. No podían trabajar en la administración pública ni ocupar cargos religiosos y eran invisibles tanto en lo que concierne al arte como a la literatura. Bueno, pues ahí te van a dar el texto y finalmente la pregunta que te van a decir cuál es la idea central del país del pasaje y te van a dar varias opciones. La primera dice en la época colonial las mujeres tenían prohibido participar de la vida pública. Pues sí, se nos habla de eso, pero no es necesariamente la idea central. La respuesta B dice en la época colonial las mujeres debían obedecer a sus maridos. Pues sí, se nos habla ahí al principio, pero no es exactamente la idea principal. La opción C dice dos mujeres obtuvieron el reconocimiento público en una sociedad colonial dominada por el hombre. No llegamos hasta ese punto en la lectura del párrafo, pero si lo vemos ahí en el párrafo 2 dice En la época de la colonia existieron dos famosas excepciones a esta regla. Anne Hutchinson y Anne Bradstreet. Anne Hutchinson de Rhode Island se convirtió en una predicadora protestante activa y convertida en la década de 1630 y continuó con esas prédicas hasta su muerte en 1643. Anne Bradstreet de Massachusetts publicó un libro de poemas en Londres en 1650. Se la considera generalmente como la primera poetisa importante de las colonias inglesas en América del Norte. Te das cuenta en ese segundo párrafo si vemos la idea central y la idea central por tal razón es la respuesta C, porque se está refiriendo a estas dos personas, a estas dos mujeres. Como lo vemos ahí, el texto describe la vida de mujeres en las colonias de América del Norte, da detalles de lo que las mujeres podían hacer y lo que no podían hacer también, y de aquellas actividades de las que estaban prohibidas. También menciona a dos mujeres que desobedecieron las reglas e hicieron algo notable de sus vidas. Las opciones A, B y D representan detalles, pero la opción C es la que en realidad trata el pasaje. Esa es la idea. La idea entonces es si tienes que leer todo el párrafo o todo el texto que te den para que tengas una idea. Y por supuesto tienes que leer bien la pregunta. Puedes leer muy bien la pregunta porque este párrafo perfectamente se da para que te pregunten, bueno, ¿cuáles son los detalles más importantes de la lectura? Y te van a dar varias opciones. En ese caso la respuesta sería diferente, ¿de acuerdo? Entonces tienes que asegurarte de leer bien la pregunta y obviamente leer todas las respuestas. No te vayas por la primera que veas. Vas a leer todas las respuestas para ver cuál tiene más sentido. Pasamos a la página 222 y vamos a las inferencias y conclusiones. Inferencias son interpretaciones. ¿Qué interpretas del texto? Porque no necesariamente la información está directa y abierta en el texto. Simplemente que tienes que interpretarla y vamos a ver, por ejemplo. Para hacer una inferencia, o sea, una interpretación y extraer una conclusión, usted deberá usar la evidencia contenida en el texto. Basándose en ella, usted podrá realizar una conjetura razonable. Por ejemplo, si lee un pasaje sobre gente que está nadando en el océano y relajándose en el agua, usted podrá inferir que la temperatura del agua es probablemente templada y que no hay olas en ese momento. Puede que ello no sea cierto, pero es la mejor conjetura que puede realizar basándose en la evidencia disponible del texto. Y eso es lo que una inferencia o una interpretación de lo que usted esté leyendo es a lo que se refiere. Bien, veamos, por ejemplo, aquí nos dan un pequeño párrafo. Dice la planta, odre, con hojas en forma de jarra, se alimenta de moscas y otros insectos. Produce un néctar dulce que atrae a las moscas. El néctar contiene una sustancia que las emborracha y no les permite escapar. La planta también tiene espinas rebaladizas que impiden que la mosca pueda salir arrastrándose. Además, cuenta con un pequeño reservorio de líquido en la parte inferior de sus hojas y cualquier mosca que caiga en él terminará por ahogarse. Entonces, basado en ese párrafo, ojo a la pregunta, ¿qué inferencia se puede hacer? Veamos a ver las respuestas. Respuesta A, las moscas detestan el sabor de los líquidos dulces. ¿Podemos inferir que eso es lo que dice el mensaje, el texto? No, ¿verdad? Más bien, nos habla por ahí que el néctar dulce atrae a las moscas. La respuesta B, las moscas escapan muy pocas veces de la planta odre. ¿Lo dice el texto en algún lugar? De esa manera, no lo dice. Pero continuemos leyendo las respuestas. La población de moscas está aumentando gracias a las plantas odre. No necesariamente, porque podemos inferir que más bien las plantas están o acaban con las moscas. Y finalmente, a las moscas les gusta deslizarse por las espinas resbaladizas de la planta odre. No, más bien nos damos cuenta que las espinas resbaladizas impiden que la mosca pueda salir arrastrándose. Entonces, una vez que leíste todas las cuatro respuestas, una de ellas es la que tiene más sentido. Y en este caso es la B, la mosca. Las moscas escapan muy pocas veces de las plantas odre. ¿Ves que no es tan difícil? Todo lo que tienes que hacer es exactamente lo que estás haciendo ahorita. Preparándose, aprendiendo, conociendo la información para que puedas entonces estar listo o lista para tomar ese examen. Vamos a la página 223. La identificación de evidencia contenida en el texto. En algunas preguntas, en el examen se le pedirá que identifique la evidencia que respalda una inferencia o una interpretación. En el ejemplo siguiente se representa un texto y una inferencia basada en el texto. Igual, vamos a tener que leer, 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 leer. Y si hay algo maravilloso de la lectura es que la lectura te va a dar el poder de conocer nuevos mundos, de entender conceptos que de otra manera no los habías conocido. De viajar con tu imaginación a través de las letras, de expresarte de una mejor manera. Cuando hayas hecho tu examen de lectura en español, cuando hayas logrado ese certificado de educación secundaria, continúa leyendo. No importa lo que leas, pero continúa leyendo, lee, devora, disfruta, disfruta la lectura a como de lugar. Empieza con cosas pequeñas si no estás acostumbrado a la lectura y te darás cuenta que poco a poco va siendo adictivo. Es una adicción, es una adicción preciosa en donde empiezas a conocer nuevos mundos, nuevas formas de pensar, nuevos conceptos que de otra manera quizá nunca los hubieras conocido. Así es que a leer, siempre leer. Bien, identificación de evidencia contenida en el texto. Y aquí nos dan, el texto dice, nuestra dieta moderna consiste en diferentes tipos de carne y en una gran variedad de frutas y verduras. Obtenemos proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales de estos alimentos. Sin embargo, no necesitamos en realidad tanta variedad de alimentos. Podríamos mantenernos saludables también con una dieta más restringida. Algunas personas, por ejemplo, comen solo verduras. Otras comen pescado o pollo junto con las verduras, pero no carnes rojas. Algunas dietas restringidas pueden proveernos de todos los nutrientes que necesitamos. Pero hay una dieta que es demasiado restringida y no nos suministra todo lo que necesitamos para mantenernos saludables. Esa dieta es la del pueblo Inuit, que habita en las regiones árticas. Hace unos 100 años, la dieta del pueblo Inuit consistía solo de carne y pescado. Incluso el antiguo nombre del pueblo Inuit, esquimal, significa comedores de carne cruda. La mayoría de los nutricionistas suponen que esa dieta es perjudicial, pero la salud es perjudicial para la salud, pues es una de las más restringidas que el mundo haya conocido. Sin embargo, el pueblo Inuit subsistió solo con ella hasta hace poco tiempo, porque son muy escasas las plantas que crecen en el frío de las regiones árticas. Los nutricionistas estaban asombrados, además de la resistencia a las enfermedades del pueblo Inuit, pues la dieta carecía de los carbohidratos, las vitaminas y los minerales que se obtienen de las plantas. ¿Por qué casi no sufrían de enfermedades? Han existido varias teorías al respecto, incluso una que sostenía que las ballenas que comían tenían plantas en sus estómagos que proveían al pueblo Inuit de los minerales más vitales. Pero poca gente cree que realmente esa sea la causa. En la actualidad, son pocos los integrantes del pueblo Inuit que mantienen las viejas tradiciones alimentarias. La mayoría compra sus alimentos en tiendas, en lugar de comer carne fresca de foca o de ballena, y sufre del mismo tipo de problemas de salud que las personas que viven en otras sociedades modernas. Tal vez, nunca sepamos a ciencia cierta por qué era tan saludable la vieja dieta del pueblo Inuit. Pues ya nos dieron información, nos hablan de dieta, nos hablan de un pueblo específico Inuit, nos habla también de las dietas que la gran mayoría de los habitantes del mundo tienen, que sabemos que son carnes, tanto pollo, pescado, carnes rojas, verduras, frutas, una gran variedad. ¿Ok? Pero veamos la pregunta. Dice, basándose en el texto, se puede inferir que los nutricionistas no saben muy bien qué hace que una dieta sea saludable. ¿Ok? Sigue siendo, es parte de la pregunta. Y dice, ¿cuál de las citas siguientes es la evidencia que respalda esa inferencia? Esa interpretación. Dice, A, obtenemos proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales de estos alimentos. Se habla un poquito de eso, pero no es necesariamente la cita que da la evidencia de la inferencia del texto. La B, la mayoría de los nutricionistas sostienen que esa dieta es perjudicial para la salud. La C, los nutricionistas estaban asombrados, además de la resistencia a las enfermedades del pueblo. Inuit, pues la dieta carecía de los carbohidratos, las vitaminas y los minerales que se obtienen de las plantas. Entonces, básicamente esta frase o esta oración es tomada contextualmente del texto y la mayoría compra sus alimentos en tiendas en lugar de comer carne fresca o foca o beba llena, etc. Igual, es tomado directamente del texto tal y como estaba en el texto. Entonces, la opción, por ahí vemos que para responder la pregunta, el primer paso es analizar cada cita y comprobar si tiene relación con la inferencia que ha sido hecha. La opción A es una afirmación sobre las personas, sobre lo que las personas obtienen de los alimentos. Eso tiene relación alguna con la inferencia hecha sobre los nutricionistas y debe ser eliminada. Perdón, esto no tiene, no tiene relación alguna a la inferencia que los nutricionistas tienen, por tanto es desechada. La opción B menciona a los nutricionistas, pero no suministra evidencia de que ellos no sepan muy bien qué hace una dieta, lo que hace que una dieta sea saludable. Luego, la opción C también menciona a los nutricionistas y dice que estaban asombrados, además de la resistencia a las enfermedades del pueblo inuit, pues la dieta carecía carbohidratos, las animales, las vitaminas y los minerales que se obtienen de las plantas. Esta afirmación sí está directamente relacionada con la inmunidad. inferencia. Antes de decidir con cuál opción nos quedamos, debemos analizar todas las opciones disponibles, lo que hablábamos anteriormente, que aunque veas que es una, que la respuesta es, esté 100% seguro de que esa es, aún así, léelas todas. Es la única forma en que vas a estar absolutamente 100% seguro o segura de que esa es la respuesta correcta. Entonces, en este caso, la opción D se refiere a los alimentos que el pueblo inuit consume en la actualidad, y esto no está relacionado con la inferencia realizada. Entonces, podemos concluir, podemos inferir, que la opción C es la respuesta correcta, que los nutricionistas estaban asombrados, además de la resistencia, a las enfermedades del pueblo inuit, pues la dieta carecía de los carbohidratos, las vitaminas y los minerales que se obtienen de las plantas. Por tal razón, la respuesta C es la correcta. Se pueden hacer inferencias, tanto sobre textos de ficción, como no ficción. Ahí tenemos un texto, vamos a ver, de un fragmento de la familia Robinson, suiza, de Johan David Wess, y por tanto, hay unas preguntas ahí, que se puede decir con certeza del narrador. Pues, en el libro, hay un narrador, y este narrador nos está dando todo ese párrafo, todas esas, esos párrafos, y al final, pues, hay una opción que dice, ¿qué se puede decir con certeza del narrador? ¿Ok? Igual, busca cuál es la inferencia, la inferencia correcta. Pasamos ahí a la página 226, te dejo eso de tarea, para que revises la página 225, y de esa manera, pues, puedas responder correctamente, y encuentres si tu respuesta es correcta. Igual, ahí en la página 226, hay otro pequeño ejercicio, eso te lo dejo de tarea, lo tienes que hacer, porque te va a ayudar inmensamente. Finalmente, bueno, no finalmente, la próxima es, las relaciones entre ideas diferentes. A veces te van a dar dos o más ideas diferentes, y entonces, estas ideas son las que tienes que reconocer, y hacer, tomar la respuesta, la mejor respuesta respecto a esas ideas. Entonces, en un texto, las ideas diferentes, se conectan normalmente entre sí, y se afectan, entre sí, y afectan el desarrollo de la idea central del texto, el tema o el argumento. La idea central de un párrafo puede ser influida, revisada, o contradicha por la idea central del párrafo siguiente. La identificación de la idea central de cada párrafo, lo ayudará a hacer, a poder hacer generalizaciones e inferencias sobre todo el texto. Poder establecer relaciones entre las ideas de un texto, es una destreza importante, que será evaluada en el examen del GED. Entonces, ahí nos dan un texto en la página 227, y si lo empezamos a leer, vemos que abre con una pregunta. ¿Cómo eran las personas que llegaron a nuestro país, hace cientos de años, y se establecieron en el territorio, de lo que se llamaría luego, las trece colonias? ¿Por qué vinieron a estas tierras? ¿Qué era lo que les importaba? Algunos de los primeros colonos, que se asentaron en América del Norte, llegaron impulsados, por la posibilidad de practicar libremente su religión. Estaban dispuestos a abandonar su tierra nativa, y soportar grandes, y a soportar grandes penurias, con tal de poder gozar de libertad religiosa. Otros vinieron porque eran mercaderes, y querían ganar dinero con el comercio. Además, muchos granjeros que trabajaban para ricos propietarios de tierras en Inglaterra, soñaban con tener sus propias granjas, y confiaban en que el trabajo duro, y el suelo fértil, de América del Norte, les garantizarían el éxito. Las personas que llegaron al suelo americano, en búsqueda de libertad religiosa, tierras de cultivo, y oportunidades de comerciar, eran, a menudo, pobres, pero estaban, no obstante, en mejores condiciones que aquellos que llegaron a América, prácticamente sin nada. ¿Ok? Te das cuenta, aquí nos están dando una serie de ideas, ideas diferentes. Habían unos que eran pobres, otros no tan pobres, habían unos que venían por libertad religiosa, otros que venían por comercializar, otros que venían soñando en tener un mejor, futuro, ya fuese cultivando, o criando animales, etc. Aquí nos dan otra idea. Los pobres de todos eran, perdón, los más pobres de todos eran, sin duda, los esclavos. Estos hombres y mujeres africanos, totalmente, otra, otra idea, completamente, pero sigue siendo parte del párrafo, del texto. Estos hombres y mujeres africanos, habían sido capturados, durante las guerras tribales, y vendidos luego a los capitanes de los buques de esclavos. Aquellos que sobrevivían el horrendo viaje a través del Océano Atlántico, eran usados como mano de obra, principalmente en los campos del sur. Algunos libros de historia no destacan lo suficiente, ante el número de esclavos que trabajaban en los campos durante los primeros años de la existencia de los Estados Unidos. Había más esclavos que comerciantes, más esclavos que granjeros, más esclavos que artesanos, más esclavos que personas en búsqueda de la libertad de practicar su religión. Una de cada cinco personas que vivían en estas tierras en 1750 era un esclavo. En Virginia, casi la mitad de la población eran esclavos, y en Carolina del Sur, más de la mitad. Te das cuenta, aquí nos dan una serie de detalles, pero es información totalmente diferente del párrafo anterior, aunque sí hay cierta conexión. Y vamos al siguiente párrafo. Además de los esclavos, habían también muchos servidores contratados. Un servidor contratado acordaba trabajar para su amo por cuatro años, por lo general, a cambio de un pasaje hacia América. Los servidores contratados se diferenciaban de los esclavos, en que después de cumplir los cuatro años de contrato, obtenían la libertad. Pero durante el tiempo del contrato, algunos de ellos eran tratados casi de peor forma que los propios esclavos. Los servidores contratados podían incluso ser vendidos en remates a cualquier otro amo, y no tenían control sobre quién los compraba, tan bien como los esclavos. Aquí nos habla de otro tipo de persona, que tal vez eran tan o peor que los esclavos mismos, o tan o peor tratados que los esclavos mismos. Los servidores contratados. Por último, había otro grupo de personas, de las que poco se habla en nuestros libros de historia. Los hombres y mujeres que fueron enviados a las colonias, principalmente a Georgia, como castigo por sus crímenes. Una vez que obtuvieron la libertad, muchos de ellos se convirtieron en trabajadores diligentes y calificados, y en personas honestas. Bien, pasamos a la página 228. Y dice, los Estados Unidos contrataron desde un comienzo con, perdón, contaron desde un comienzo con una gran variedad de habitantes. Es hora de que rindamos nuestro homenaje a aquellos que vinieron de todas partes a ayudar a construir este país. Ahora sí, ya leímos todo el texto. Ahora vamos a la pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo influye la idea central del párrafo 3 en el desarrollo del texto? Y ahí vemos la opción A, que dice, desarrolla la idea central de que las personas que llegaron a las colonias venían en búsqueda de libertad religiosa. Sí, esa es una idea, pero no es la única. O sea, no eran el único tipo de personas que venían. Luego dice, contribuye a la idea central al mostrar que muchos tipos diferentes de personas llegaron a las colonias. Pues sí, nos dice que muchas personas llegaron a las colonias, pero nada más. La C nos dice, expande la idea central al afirmar que muchas de las personas que llegaron a las colonias lo hicieron contra su voluntad. Bueno, no todos, algunos sí, pero no todos. Y finalmente la D, acrecienta la importancia de la idea central al mostrar que las personas que llegaron a las colonias venían de diferentes lugares. Algunos vinieron de Inglaterra, algunos vinieron de África. Entonces, la opción C, ¿verdad? la opción D, la opción D, pues sí, es cierto, vinieron personas de diferentes lugares, pero no es exactamente la idea, la idea correcta, la idea central. La idea central está en que, en que se expande la idea al afirmar que muchas de las personas que llegaron a las colonias lo hicieron contra su voluntad. La opción C es la respuesta correcta. La idea de que algunas personas llegaron a las colonias contra su voluntad expande la idea central de todo el texto. Pero igualmente, con ese mismo texto, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué sugiere el texto acerca de los Estados Unidos de hoy? Y entonces, ahí vemos la opción A, que dice que ofrecen grandes oportunidades económicas. No se puede inferir que esa sea verdaderamente la razón del texto. La opción B, que son un crisol de diferentes tipos de personas. Pues tenemos de todo, tenemos personas en búsqueda de libertad religiosa, tenemos personas que fueron esclavos, tenemos personas que eran servidores por contrato, tenemos personas que eran criminales, pues puede hacer que la opción B tenga sentido. Pero sigamos leyendo hasta que no estés absolutamente seguro, no escojas la que creas que sea. Que el rol que desempeñaron en la historia no está del todo claro. No nos habla nada acerca de la claridad del rol que desempeñaron en la historia. Y que su historia es similar a la de otros países. Tampoco, tampoco nos habla nada acerca de una comparación con algún otro país. Por tal razón, la respuesta B es la respuesta correcta. ¿Ok? Porque que son un crisol de diferentes tipos de personas. Muy bien. Ahora ahí en la página 229 tienes la belleza de ejercicios de práctica. Vas a hacer esos ejercicios de práctica en la 230, 231, 233 y finalmente en la 234. Con esto terminamos el segundo capítulo de nuestro proceso y eso al razonamiento a través de las artes del lenguaje, o sea, español. Espero que disfrutes o que hayas disfrutado de esa tacita de café. Sé que hemos ido rápido por este capítulo, pero en realidad así debe ser. Te recomiendo que repases nuevamente si fuimos muy rápido. No hay problema. Lo puedes regresar, puedes repasarlo. Si aprecias a alguien, si sabes que alguien también puede sacar ventaja de estas clases de GED, te recomiendo que les digas que se suscriban y que inicien su proceso tal y como tú lo hiciste. No hay cosa más bonita que saber que vas hacia adelante y que extiendes la mano hacia atrás para ayudar a otros que también vengan hacia adelante contigo. Porque cuando llegas a la cima de la montaña no hay nada más precioso que compartir con otras personas la vista que se ve desde la cima. Nos vemos, cuídate mucho y pronto estaremos con la próxima lección.